En la dirección general de la estación de Javier Pereira Díaz, en la gerencia de información y opinión de Claudia Camperos, en la gerencia de producción de Marilia García, Juan y Cugo Rín, Pablo Rondón, Lady Mar de Andrade y Leonel Espinosa, en la producción de Jackson Vargas, en la coordinación de información de Julio Pinto, arroba Julio Pinto PC en los controles, y de quien les habla Pedro Garció Otero, arroba Pedro Garció, en la red social Twitter y en Periscope, donde ya nos estamos viendo todos juntos, ustedes y nosotros, arroba Prensa RCR, arroba RCR, 50, porque lo bueno en este programa puede ser escuchado, también visto en la www.rcr.tv, en la www.telenavegante.net, y dentro de un rato en las páginas, hay Caracha, Tu Guarapo, en Venezuela 1, Venezuela el punto, Radio Cristiana 21, que entre otros, gentilmente, lo reproducen. Arranca esta jornada, arranca con noticias de último minuto, que vienen desde África, concretamente desde Bamako, la capital de Malí, donde hay una situación de rehenes por parte de grupos islamistas que tienen tomado un hotel Radisson de la capital de esta nación africana de habla francesa, y ya hay por lo menos tres muertos, según nos dice la agencia Europa Press, que señala que los hombres armados han entrado al recinto del hotel a bordo de un vehículo con matrícula diplomática y han abierto fuego al grito de Alá es grande. Los secuestradores han liberado algunos rehenes, incluidos los que saben recitar versos del Corán, y se dice que entre los rehenes hay por lo menos tres estadounidenses y al menos diez de nacionalidad china. Información, ya les digo, de último minuto, como es información reciente también, y tiene que ver con el mismo tema, esta estado de emergencia en Francia se prorrogó por tres meses. La Asamblea Nacional Francesa decidió de forma casi unánime prolongar por tres meses la duración del estado de emergencia y el refuerzo del régimen de excepción. El proyecto de ley que modifica el texto en vigor desde 1955 y refuerza la eficacia de sus disposiciones fue respaldado por 551 diputados a favor, seis en contra y una abstención. Bueno, amaneciendo hacia el mundo, por estos lares, por nuestros lares de Venezuela, una de las principales informaciones o la que más afecta a la cotidianidad del venezolano es la siguiente. Canasta alimentaria familiar aumentó a casi 70 mil bolívares en octubre, 70 millones de los de antes, para que nos aclaremos, pues. De acuerdo con el Centro de Documentación de Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, los 11 productos de la canasta subieron de precio. La diferencia, escuchen esto, oído al tambor, la diferencia entre los costos controlados y los del mercado es de 1,563,23%. La canasta alimentaria familiar aumentó a 69 mil 868 bolívares, lo que representa un incremento de 12,9 con respecto al mes de septiembre. Y hay que decir que se ha desacelerado la inflación porque veníamos registrando cifras de inflación de aproximadamente 22% mensual. Desde octubre de 2014, esta cifra ha variado 365,5%, informó el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas FBM. Adquirir la canasta para una familia de cinco miembros cuesta 9,4 salarios mínimos de los anteriores, 7,421,68 bolívares. Sendas señala que todos los rubros subieron de precio. Destaca que la diferencia entre los costos controlados y los del mercado es de 1,563,23%. La asociación indica que 22 rubros presentaron escasez, entre ellos se encuentran la leche en polvo, sardinas enlatadas, atún enlatado, pollo, carne de res, margarina, azúcar, aceite, caraotas, arvejas, lentejas y arroz. ¿Qué está comiendo el venezolano? No se sabe. Se pregunta, por cierto, tal cual que está apareciendo hoy, como todos los viernes, en su principal titular nos dice, Los hijos de la revolución no tienen ni guayuco. Los niños que crecen con el chavismo carecen de pañales, leche de fórmula, vacunas y medicinas por la escasez. Los bebés no están siendo protegidos contra la varicela, la rubiola y la lechina. Según la sociedad de pediatría, las embarazadas no tienen vitaminas en los quirófanos y falta la sutura para las cesáreas. ¿Será esto lo que llaman el legado? Ciertamente, mucho después de que esto termine, si algún día termina, esto va a seguir siendo un tema de salud pública en Venezuela. Principal titular de El Nacional, la inflación vacía los bolsillos, solo militares de alto rango pueden pagar la cesta básica. Ni con los tres meses de utilidades, los empleados públicos, maestros, profesores y médicos pueden pagar lo que les cuesta la canasta básica de un mes, 97,201,86 bolívares. No recibieron el aumento anunciado. El salario más alto para un empleado público, con el reciente incremento de 30%, es 23,742 bolívares, por lo que con los 71,228 bolívares que recibirán, les faltan 26,063,82 para poder adquirir los productos y servicios de un mes con los precios de septiembre pasado. Y nos da la cifra nuevamente, 12,9% de incremento de la canasta básica alimentaria en septiembre. Pasamos a la información electoral. Tomamos un titular de El Universal que nos dice lo siguiente. Mujica dice adiós Almagro por carta enviada a presidenta del CNE. El correo electrónico que Mujica mandó a quien fuera ministro de Relaciones Exteriores durante su gobierno es más extenso de lo que se divulgó en la prensa y señalaron que próximamente se hará público el resto. El expresidente de Uruguay, José Mujica, envió al secretario general de la OEA, el excancillero uruguayo Luis Almagro, un correo en el que le dice adiós por el rumbo que tomó al mandar una misiva a Venezuela sobre el proceso electoral. Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso formalmente ahora te digo adiós y me despido, dice el veterano político en un mensaje divulgado por el semanario Búsqueda y confirmado a EFE por fuentes de su sector político, el movimiento de participación popular al que también pertenece Almagro. Las fuentes expresaron que el correo electrónico que Mujica mandó a quien fuera ministro de Relaciones Exteriores durante su gobierno es más extenso de lo que se divulgó en la prensa y señalaron que próximamente se hará público el resto. Bueno, si al señor Mujica le molesta la posición de Almagro es porque realmente no es un demócrata y toda esa cosa de la pobreza, de la castidad, de la pureza de Mujica no es más que una máscara con la cual atrapa a incautos. Del Nacional, CNE aceptó, escuchen esto también, CNE aceptó apodo de Antonio Álvarez y negó el de Rumi Olivo, que es una conocidísima cantante de música venezolana que es candidata por la MUD. Ismael García, candidato de la MUD, tiene un tocayo que aparece al lado de su tarjeta electoral. Antonio Álvarez, mejor conocido como Potro Álvarez y candidato a la Asamblea Nacional, aparecerá en el tarjetón electoral el próximo 6 de diciembre con su nombre artístico. El CNE aceptó que el candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela aparezca en la tarjeta como Potro Álvarez. Sin embargo, el permiso no aplicó para Rumi Aldo Olivo, mejor conocida como Rumi Olivo y candidata de la Mesa de la Unidad Democrática, publicó el portal digital El Pitazo. Asimismo, Ismael García, candidato de la MUD por el Circuito 1 del Estado de Aragua, tiene un tocayo que aparece a su lado en la tarjeta electoral, pero que pertenece al partido oficialista Min Unidad. Tomamos de tal cual, CNE ordenó retirar propaganda de Min Unidad. A la tolda política se le abrió un proceso administrativo por violar el artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, informó el rector Luis Emilio Rondón por medio de las redes sociales. El Consejo Nacional Electoral ordenó el retiro de la propaganda electoral del partido político Min Unidad por utilizar símbolos de otros partidos sin su autorización, informó el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón. A través de su cuenta en Twitter, informó que a la tolda se le abrió un proceso administrativo por violar el artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. No se preocupen, muchachos, que esa resolución administrativa saldrá mucho después de las elecciones y mucho después de las elecciones dirán, ya para qué, ya no vale la pena. Y otra cosa que da pena, esto sí da pena, es la siguiente. CNE inició medida cautelar contra Cavidea y la UCAB. La rectora Sandra Oblitas explicó que ambas instituciones no participan en la campaña electoral y por ende tienen prohibido establecer pautas vinculadas con los comicios parlamentarios del 6 de diciembre. La de la UCAB llamaba a votar, o sea, llamaba a votar y a creer en el secreto del voto. ¿Qué podemos decir? Al partido Min Unidad se le ordenó el retiro de su propaganda por manejar símbolos de la muda. A Cavidea y la Universidad Católica Andrés Bello se les abrirá una medida cautelar por haber establecido pautas publicitarias relacionadas con las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. O sea, aquí si no eres un partido político no puedes opinar en las elecciones. La información fue suministrada por la rectora principal del CNE, Sandra Oblitas, durante una rueda de prensa llevada a cabo en la sede del ente comicial. Oblitas recalcó que las organizaciones políticas no postulantes e instituciones no participantes en los comicios están impedidas de hacer publicidad y propaganda política que tenga que ver con las elecciones. Se ha decidido iniciar una medida cautelar que ordena el retiro de las piezas que están pautadas a la fecha y la imposibilidad de hacer nuevas pautas relacionadas con propaganda político-electoral vinculada a la elección del 6 de diciembre. Ah, está bien. Está bien, señor Olita. De gran talante democrático. De runrunes, preocupa a la OEA la situación legal de los opositores venezolanos. La situación legal de algunos candidatos opositores que están procesados o encarcelados es lo que más preocupa a la OEA de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán el 6 de diciembre en Venezuela, afirmó en Brasil un vocero de la organización interamericana. Este vocero es Francisco Guerrero Aguirre, secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, quien señaló que particularmente ha llamado la atención de la OEA que algunos opositores se encuentran afrontando procesos legales y algunos de ellos están en la cárcel, señaló este vocero. Leemos el principal titular de El Universal, que es el principal titular de Últimas Noticias, que es el principal titular de BEA, el que tenga ojos precisamente que vea. Gobierno anuncia 500.000 nuevas viviendas. La meta de la Gran Misión Vivienda Venezuela en 2016 es llegar a 1.500.000 unidades asignadas. Alcaldes y gobernadores fueron llamados a trabajar por esta nueva tarea. 500.000 nuevas viviendas, dice El Universal, 500.000 nuevas viviendas, dice BEA, como meta para el año 2016. Y Últimas Noticias lo da como un hecho, 500.000 casas para 2016. Hay un refrán por allí, mis amigos, que dice que el papel aguanta todo. Vamos a leer algunos de los mensajes de ustedes en la red social Twitter. Nos dice Evert, ¿qué sucede con la profesora Marta Colomina? Marta Colomina, que no la hemos vuelto a escuchar. Bueno, le dimos un descanso. La profe está de vacaciones, está disfrutando unas merecidísimas vacaciones, se está tomando una pausa. Y bueno, nosotros respetamos profundamente eso. Raquel Barreiro, reporta Sintonía desde Gijón, Asturias. Un cariño para ti, una gran colega, una gran periodista de economía de este país. Nos dice Versos de un tuitero. Alerta, Mousso Perandi. Esperan víctimas en la entrada de los edificios. Suben en el ascensor y los roban en el apartamento, dice Quinto Vítel. Lee mi respuesta, Pepe Mujica dice adiós al magro por la carta que envió al CNE. Lo voy a retuitear para que no lo lea yo, sino que lo pueda leer todo el mundo. Dice Joel Caigua. Trabajadores de la administración pública le duran los aguinaldos como una oferta de zapatos. Solo por un día, dice Luis Alfredo Raposo. Maduro estuvo en Cumana en sus 500 años ante un pueblo pobre desempleado con hambre. Que ofreció 500 mil casas para el próximo año. Nos dice el Enzacata. Y hablando de fútbol, Pedro. A Chita le picó el germen rojo poder. Lo está haciendo mal, pero no renuncia porque es el jefe. No, bueno, ciertamente aquí no renuncia a nadie. Nos dice alguien que se identifica como JCIHO. Nos dice, hola, buenos días. Que hay de cierto que la oposición va a firmar el acuerdo de UNASUR. No lo tengo ni la menor idea. Dice David Indriaga, otro que reconoce que les está llegando el principio del fin. Y nos dice Elvis Amoroso. El oficialismo está dispuesto a hacer oposición en la AN. Dice Lenzacata. Buen día, Pedro. Los rojos dicen que si pierden las elecciones se acabarán las obras y demás. Y pregunto cuáles obras. Bueno, no dicen la misma campaña de miedo que están aplicando los K en Argentina con las elecciones que son este domingo. Lo único que el chavismo no dice es que si ellos pierden, como dicen en Argentina, pues no habrá quimioterapias para los enfermos de cáncer. Porque ellos ya no dan quimioterapias para los enfermos de cáncer. 6.42 minutos de la mañana. Vamos a hacer la pausa. Volvemos con más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Cada recarga Digital se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digital, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digital también. Además, participas en el sorteo de supercopos de electrodomésticos. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digital. Promoción autorizada por Sunde del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2015. Sorteo el 15 de enero de 2016. Ahora tenemos unos autobuses súper cómodos. Mi papá dice que puede ver en su teléfono por donde voy. Es finísimo. Transmetrópolis Escolar. Es el sistema de transporte más moderno, seguro y cómodo del país. Seguridades seguras. Equipadas con el sistema inteligente de monitoreo de flota de Transmetrópolis. Gracias al trabajo eficiente del alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Transmetrópolis. Te mueve. Alcaldía Metropolitana de Caracas. Si no consigues repuesto para tu carro, la quinta repuesto y accesorio. Si tienes problemas con el aire acondicionado de tu vehículo, la quinta repuesto y accesorio. En la avenida San Sebastián, calle del Hambre, en la Trinidad. Teléfono 0212-945-2754. La quinta repuesto y accesorio. Solución profesional a tu alcance. Entonces, Juan, remodelando. Pues sí, Pedro. Es que ya esta casa es mi propiedad. ¡A Coromoto! ¡Pintando! Claro, Pedrito. Ya estoy en mi propiedad. La estoy poniendo bonita para Navidad. Aquí todos tienen su casa, menos yo. Tengo que resolver eso ya. Nosotros creemos en un país de propietarios. Con la propiedad privada, la familia avanza, progresa, tiene futuro. Y ahora, el propietario es Pedro Gómez. ¡Ese soy yo! Pedro, ¿por qué tan contento? Estoy feliz porque ahora también soy propietario. Alcaldía de Sucre. Por buen camino. Orientación sobre problemas de pareja. Dinero, empleo, salud. Para psicólogo Anthony. 0412-738-5289. Lectura del tarot. Soluciones efectivas. Anthony. 0412-738-5289. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz. María Alejandra Trujillo en... Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana, con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. 6.46 minutos. Tenemos un titular de La Nación, uno de los dos principales diarios de Argentina, que nos dice lo siguiente. En el último día de la campaña, Macri apeló al cambio y Scioli al miedo. El candidato de Cambiemos cerró en Gumahuaca y llamó a soñar sin temor en la matanza a su rival del FPV frente para la victoria. Lo criticó duramente y habló de amenaza. El domingo son las cruciales elecciones en Argentina. El país puede cambiar de casi 12 años de kirchnerismo a otro modelo político y otro modelo sobre todo económico. Y para que nos comente esta situación, tenemos en la línea telefónica a Elsa Cardoso. Ella es internacionalista. Elsa, buenos días. Cuéntanos cómo ves las perspectivas. En principio se dice que Macri gana de calle, pero también se dice que los sondeos de la primera vuelta se equivocaron y pudieron. Puede haber otros resultados. ¿Qué nos cuenta? Pues sí, efectivamente. Eso es lo que sucede cuando se habla de estos temas. Cuando se refiere uno a las encuestas y a la previsión de resultados electorales. Pero sí hay algo cierto. Allí en el caso argentino tenemos una situación en la que ya desde la primera vuelta se notaba el efecto que tenía la identificación con el gobierno. El efecto que tuvo la identificación con el gobierno por parte de Choli. Y la ventaja que tuvo Macri al mantenerse distante, al mantener el discurso del cambio. Y creo que para la segunda vuelta lo que hemos visto es la confirmación de eso en la campaña misma. Y una constatación de que el deterioro económico argentino y el mismo deterioro de la vida política en Argentina. El desgaste del discurso tan agresivo y tan confrontador del gobierno, tanto de Néstor Kirchner como especialmente el de Cristina. Pues pienso que eso forma parte de un cuadro que explica lo que las encuestas sugieren, que es un triunfo de Macri. Lo que ha prevalecido es una propuesta de transformación, de necesidad de cambio económico. En el discurso de Macri y en el caso de Choli le ha costado mucho más seguir cercano al gobierno argentino. De modo que yo creo que hay un hecho cierto y es el desgaste político y económico de un modelo que al fin y al cabo se fue desgastando en el ejercicio del poder. Necesidades inocultables de rectificación, de modificación de políticas creo que orientan a un triunfo de Macri. Y a lo que se suma, por cierto, también algunas declaraciones de Sergio Massa, el candidato que quedó de tercero, en consecuencia no va al balotaje. Y discretamente ha favorecido el giro hacia Macri. Y es lo que indican las encuestas, que en todo caso son un indicador interesante y no pareciera, es mi impresión, aunque al final las encuestas no son las que dan el resultado, pero no pareciera haber tantas posibilidades para que Choli logre ganar esta ronda. Sí, y Elsa, justamente Massa le dio su apoyo no tan discreto, ayer dijo prácticamente que, le dijo a su gente que él daba libertad de voto, pero que la gente votara por Macri. Ahora te pregunto, el candidato K, o sea, el candidato Choli ha apelado, y el kirchnerismo ha apelado a una campaña de miedo, una campaña que en el fondo es tremendamente conservadora. Y en Venezuela se está apelando también a ese tipo de campaña, que si pierdes te van a quitar las misiones, que si pierdes no dicen, ellos no dicen, aquí no se dice que te van a quitar las quimioterapias porque ya no las dan, pero bueno, en Argentina se dijo esto. Y la pregunta es, primero, si estamos teniendo un giro, que puede ser un giro regional, la segunda es por qué las izquierdas terminan siendo tan conservadoras, o sea, por qué los movimientos que se llaman de izquierda terminan siendo tan conservadores y tan apegados al poder. Son las dos preguntas. Sí, bueno, sobre la campaña de miedo, pues efectivamente lo que demuestra tanto en Argentina como en Venezuela es temor, es debilidad, y es eso que tú llamas la tendencia conservadora, conservadora del poder, hay que aclararlo, conservarse en el poder a todo trance, ¿no? Lo de a todo trance, cueste lo que cueste, ha sido dicho, es más, de manera expresa en el caso venezolano, ¿no? Pero sí, en efecto, es una señal de debilidad y de algún modo también desnuda a los gobiernos porque los muestra con una disposición de quedarse en el poder sin haberlo ejercido, digamos, con propiedad, ¿no? Sin haber dado los beneficios, sin haber cumplido sus promesas, ¿no? Que es al final el caso tanto en Argentina como en Venezuela. Y en cuanto al panorama regional, pues sí, yo creo que ya está cambiando. Ya el hecho de que se estén dando este tipo de campañas, de que las encuestas indiquen lo que indican tanto en Venezuela como en Argentina, son señales bien importantes. Como lo fue también la elección, la segunda elección de Dilma Rousseff como presidente de Brasil, le costó mucho su segunda vuelta y le está costando mucho este segundo mandato, ¿no? Le está costando mucho en el sentido de que se ha visto obligada a escuchar, se ha visto obligada a proponer modificaciones políticas importantes de política económica e incluso amenazada, llegó a estar amenazada de un juicio político, ¿no? Tenemos el caso de, en Ecuador se está hablando aunque... Te iba a decir que no se relanza, no se relanza, no se relanza, pero bueno, eso es un caballo de Troya, eso es para permitir la reelección indefinida y que se pueda volver a lanzar en 2001. Sí, por ahí puede ser eso, pero de algún modo pues se asoma esa tesis, ¿no? Una tesis que pienso que ese es uno de los temas que habrá que corregir nuevamente en América Latina. Esto de las reelecciones indefinidas ha sido un mal terrible para, bueno, por supuesto para la gente, para quienes lo padecemos, ¿no? Pero también al final para los movimientos políticos que se desgastan, se pervierten, se corrompen porque ese es otro tema de nuestros días, la corrupción, la corrupción que se manifiesta de manera muy gruesa, muy gruesa en Venezuela, en Brasil sin duda, ¿no? Bueno, la máxima de Lord Acton, esa de que todo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Muchísimas gracias. E indefinido muchísimo más, claro, indefinido muchísimo más, perdona que te haya interrumpido. Elsa Cardoso, muchísimas gracias, esclarecedores comentarios. Se nos quedó en el tintero pues la situación internacional mundial, la situación europea, principal titular de 2001, por cierto. El Papa maldice la locura de la guerra. En misa por las víctimas de los atentados en París, aseguró que el mundo entero está en conflicto y Dios llora. Dijo que pronto llegará la Navidad, todo se llenará de luces, pero todo será falso por las contiendas bélicas. Demoledor, mensaje del Papa. Y por cierto, nos manda a decir Corleone que la izquierda, más que conservadora, lo que es, es reaccionaria y tiene toda la razón. Algunos titulares ya para ir cerrando, más de 5.000 toneladas de pernil ya están disponibles en Venezuela, esto es de 2001. Alegremos, alegrémonos, como dice el villancico, gaudeamos y hitur, porque 5.000 toneladas de pernil son como 5 billones de kilos. Salimos como a 300 gramos por persona, muchachos, ya tienen su pernil para Navidad. Estas son las noticias que uno tiene que poner en contexto, porque si no, no tienen ningún sentido. Y del Nacional, malestar en Valencia por el cambio de nombre de dos avenidas. El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Guillermo Manos Alba, en nombre de su junta directiva, rechazó el anuncio presidencial sobre el cambio de nomenclatura de las avenidas Humberto Chell y Henry Ford, que pasarán a llamarse Pedro Camejo y Cacique Paramacay, respectivamente. El anuncio fue hecho durante el programa en contacto con Maduro. Díganme ustedes si el señor Maduro no tiene mejor cosa que hacer que estarse poniendo a cambiarle el nombre a las avenidas. Principal titular de líder, Caracas a Palo Limpio, 5-8, le ganó a los navegantes de Magallanes. No se preocupen, amigos, que este cuento es de quien gana en enero y no en noviembre. Y mañana hay un Real Madrid-Barcelona, partidazo, 12.45 de la mañana del mediodía. Hora de Venezuela, el primer superclásico de la Liga Española este año. 6.55, hasta aquí los titulares de la mañana, que este día y que este fin de semana sea todo lo que ustedes esperan de él. Chao.